La Riva Brilla Nueva Una gorda como venga Una rubia, la negra, la chica Una bella, la rubia, la anda Una gorda como venga Como venga Bailando sabrosito Eso bien Por una mazana es que estoy luchando el pan Una mazana es la que le dueva a dar La que le dueva a dar La que le dueva a dar Por una mazana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan A Cristina le dice Culebra Cascavel Le dicen los muchachos Culebra Cascavel Hermana Catalina Culebra Cascavel Le dicen la vecina Culebra Cascavel Culebra Cascavel Culebra Cascavel Culebra Cascavel ¡Ay Dios mío! ¡Sí, sí, sí! Y aquí viene el paseo de la cosadera Arriba Brilla Nueva ¡Flicando, fricando, fricando! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Se merece que usted le repita Se pase bien sabroso Y como dice ¡Arriba Brilla Nueva! Ringo y sabroso, yeh! Ringo y sabroso, yeh Hace rato estoy chequeando Que pollo baila zampao Hace rato estoy chequeando Que Fabio baila zampao Hace rato estoy chequeando Que el mundo baila zampao Hace rato estoy chequeando Que el gordo baila zampao El mundo baila zampao El Diego baila zampao Paimito baila zampao Caballacho baila zampao Me gusta baila zampa Aja que me adivina, este es la malengua Aja que me adivina, este es la malengua Carito lo digo, aja que me adivina Carito lo digo, aja que me adivina Pum pum, si pillopo, repe, repe, popo Lapa, ropo, papa, que pe, que me popo Rapa, ropo, papa, que pe, que me popo Rapa, ropo, papa Rapa, ropo, papa Ay, oye ¡Ojelo! Con ustedes, el maestro Cristian ¡Cércalo! ¡Cércalo! ¡Oyelo! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal!